Hey mi gente yo soy Son Will Muñoz y también estoy en el volumen 14 del Pasa Oye compadre Beber y esto no lo ataja ni se ataja amor Ay que hoy no me esperen en casa que yo me peluco en el Pasa Que hoy no me esperen en casa que yo me peluco en el Pasa Permiso que voy pa' entro que esto aquí ya se peluco Vacilando la DJ Deber junto con Son Will Muñoz DJ Deber les presenta el volumen 14 Esto lo hace Rocha el cachaco champetudo Nuevamente quiero verte y abrazarte suavemente nena Lisset en la boquilla Me seduces enseguida con cada mirada fija y yo sé que me amas Jean Paul y los 110 de Arroyo Piedra Y yo no sé qué haría si de mí te vas Y yo no sé qué haría si de mí te vas Andercito soldadura pa' pa'l pa'l yunca en la casa Es que tu amor a mí me hace libre y ya casi siento que puedo volar Tú a mí me haces creer en todo lo que soñé Y en San Pedro la gente que siempre me respalda Yo no sé qué haría si de mí te vas Y la choc, cho, 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 cho Acariciame con quizás, guayó, guayó, guayó Sé que decirte tú no haces falta, estaré más Tienes la llave que abre la puerta de mi corazón Estoy loco de amor, no sé si harías ni de mí te vas Estoy loco de amor, no sé si harías ni de mí te vas Es que lo que siento por ti es tan grande que con nada Y el romador, Rob Guayler, el mismo Juan del Barrio Activo como siempre, como siempre, en Ray Pepperman Bienvenido al Pasapacismo, que te viene el peluque Por aquí, por allá, por acá Corazón, 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 corazón Ay, ay, eso tú lo sabes de mi corazón Corazón, 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 corazón Ay, ay, eso tú lo sabes, mamá, tú sabes Y en el centro, yo loco, no sea, loco, no sé, 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 loco. A pie y sus frutas diécto y la tenis, no sé, loco, no sé, loco, no sé, loco, no sé, loco, no sé, loco. Darwin stick en el socorro y te lo repito porque esto se pega y se raya. DJ Beber, Beber. DJ Beber. Que se viene el peluque, por aquí, por allá, por acá. Corazón, 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 que. Ay, ay, eso tú lo sabes, de mi corazón. Corazón, 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 que. Ay, ay, eso tú lo sabes, mamá, tú sabes, mamá, que. Me tocó poquito, me tengo yo, por aquí, te gané la lotería, mi ni yo no sé qué haría, mi corazón. Poco poquito, me tené en el rojo, me tocó poquito, me gané la lotería, sin ti yo no sé qué haría, mi corazón. Corazón, 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 corazón. De intercensa, bradita, una nubleta peligrosa. Tú lo sabes y yo, corazón, 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 eso tú lo saben, mamá. Uy, con mi corazón, tú lo sabes, mamá, que en mi corazón, que en mi corazón, que en mi corazón, que en lo que yo conocí, me gané la lotería, sin ti no sé qué haría, Y en la quinta, papaproducción Vive paz, la gente fuerte de Laguna Club Y en sin cerejo, Roberto Carlos Hernández David Puzan, repítase